El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y entre otras noticias, la Asamblea Departamental de Arauca citará control político a la Secretaria del Gobierno Departamental y al Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre por la Emergencia Invernal. Se invitó al Director Nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo a la sesión. La Asamblea Departamental de Arauca citará control político a la Secretaria del Gobierno Departamental e invitará al Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para conocer la realidad de la emergencia que se presentó por la ola invernal. El día jueves anterior hicimos una proposición a la Asamblea Departamental para citar a control político a la Secretaría del Gobierno Departamental e invitar a la Unidad de Gestión del Riesgo del Nivel Nacional del Nivel Departamental e invitar a los alcaldes de los municipios de Tami, Saravena, Arauquita y Arauca por el momento, ya que es donde hay mayor problema de inundación y donde hay mayor posibilidad de desastre en el momento. Aunque la ola invernal está en todo el departamento, estos son los municipios que tienen mayor crisis en estos instantes. El diputado citante dijo que los alcaldes de cada uno de los municipios deben de asistir a esta importante sesión. Necesitamos que los alcaldes también vengan con cada uno de sus equipos de gestión del riesgo y con sus secretarios de gobierno, porque aquí lo que se quiere es buscar la solución, mirar y sacar conclusiones de qué es lo que vamos a hacer con la problemática que tenemos en el momento para mitigar el riesgo que se está viviendo hoy. Pero necesitamos proyectar el futuro, que no nos llegue el próximo invierno, que no nos llegue el próximo año y tengamos exactamente los mismos inconvenientes. Ahorita en el mes de noviembre se van a realizar los presupuestos de cada uno de los municipios, del departamento y del orden nacional. Y de esta manera queremos que también gestión del riesgo nacional, que es a quien le corresponde, se vincule con la prevención de la problemática que le ocurre a las diferentes veredas en el tema de inundaciones, porque hay problemas muy difíciles en cada uno de los municipios. Para el líder político, el río Arauca tiene grandes problemas en el municipio de Saravena, Arauquita y Arauca. El río Arauca desde su nacimiento prácticamente en el sector de Saravena tiene problemática, en el sector de Puerto Contreras y en otros sectores del municipio de Saravena. En la reinera, en el municipio de Arauquita, también en la reinera Bayoneros, y usted ya es de amplio conocimiento la gran problemática que se está viviendo en el municipio de Arauca por el daño que ha sufrido el dique. Pero si no se controlan ciertos puntos, este daño va a continuar en este periodo de invierno y en los próximos años también. O sea que lo que hay que hacer es obras de mitigación y obras de prevención para poder solucionar esta problemática. El objetivo de la Asamblea Departamental es que la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo asista al debate. El objetivo es ese, invitarlo y esperamos que venga el director nacional y que se apersone de la problemática tan grave que está viviendo el departamento de Arauca. Mire que no le hemos prestado atención, venimos hace dos o tres años manifestándole al gobierno nacional que en el municipio de Saravena puede ocurrir lo que ocurrió en Mocoa. El río Bojabá, que es un río que trae un caudal de agua inmenso, puede estarse viniendo y está muy cerca de venirse por la quebrada de La Pava, que es una quebrada que pasa por el centro de Saravena y pues prácticamente dañaría casi todo el municipio y dañaría el casco urbano en su gran mayoría. Esto puede ser una tragedia, pero hay que hacer las obras de mitigación en la parte superior para que eso no vaya a ocurrir. Eso hay que advertírselo al gobierno nacional. El presupuesto para la mitigación del invierno varía según la emergencia que se presenta en cada uno de los departamentos. Un presupuesto o el presupuesto va variando de acuerdo a la problemática que se está viviendo y el presupuesto, el orden nacional es una bolsa donde debemos hacer los proyectos que entre otras cosas ya hay varios proyectos avanzados sobre el tema, pero queremos saber en qué estado están y cuántos son los recursos que le va a colocar el gobierno nacional para que se solucionen esta problemática. La sesión quedó programada para los próximos días del mes de julio y esperan que asistan los citados y los invitados.